Rob Gronkowski no se unirá a Tom Brady para una tercera temporada con los Buccaneers. El ala cerrada cuatro veces, All Pro anunció su retiro por segunda vez en tres años el martes. En una publicación de Instagram, Gronkowski agradeció a sus compañeros de equipo y entrenadores a lo largo de los años y dijo que volverá a relajarse. Gronkowski ganó cuatro Super Bowls con Brady, incluidos tres en Nueva Inglaterra. Quiero agradecer a toda la organización de Buccaneers por un viaje increíble, confiando en mí para volver a jugar y ayudar a construir un equipo campeón, escribió Gronkowski en Instagram. Ahora regresaré a mi casa de retiro, me alejaré del fútbol nuevamente con la cabeza en alto, sabiendo que di todo lo que tenía, bueno o malo, cada vez que salía al campo. Las amistades y relaciones que he hecho durarán para siempre y agradezco a cada uno de mis compañeros de equipo y entrenadores por dar todo lo que tenían también. El jugador de 33 años se retiró en 2019, después de nueve temporadas con los Patriots, pero regresó en 2020 cuando Brady se fue a los Buccaneers. Los amigos cercanos se unieron para ayudar a Tampa a vencer a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl en febrero de 2021. Gronkowski atrapó dos pases de touchdown en ese juego. Te amo como hombre, compañero de equipo y amigo, escribió Brady en la publicación de Gronkowski. Único en todos los sentidos. Los Buccaneers y Brady esperaban que Gronkowski jugara otra temporada, pero Tampa se preparó para su partida en el draft a seleccionar a los alas cerradas Kate Oton en la última ronda y Coe Keefe en la sexta ronda. El ala cerrada veterano Cameron Braid también pertenece con los Buccaneers. Ruff es un verdadero profesional que lo dejó todo en el campo por nosotros en las últimas dos temporadas y ayuda a establecer una cultura de campeonato en nuestro edificio, dijo el gerente general de los Buccaneers, Jason Leach, en un comunicado. Siempre es difícil ver a un gran jugador alejarse del juego cuando todavía disfruta de ese tipo de éxito, pero las emociones abrumadoras que siento hoy son gratitud y respeto por uno de los mejores alas cerradas que jamás haya jugado el juego. El amante de la diversión, Gronkowski, será difícil de reemplazar. No solo fue uno de los mejores alas cerradas en la captura de pases de la liga, sino también uno de los mejores bloqueadores en su posición. Gronk era conocido por su dureza, juego físico y lesiones. Su personalidad jovial lo convirtió en uno de los jugadores más populares de la liga y natural para un trabajo de transmisión. El agente de Gronkowski, Drew Rosenhaus, dijo a ESPN que no le sorprendería que Brady lo llamara y lo disuadiera de retirarse en algún momento de la temporada. El mismo Brady puso fin a un retiro de 40 días en marzo para jugar su temporada número 23, pero por ahora Gronk ha clavado su último balón en un juego de la NFL. Termina su carrera nuevamente con 621 recepciones para 9,286 yardas y 92 touchdowns en la temporada regular. Tuvo 98 recepciones para 1,389 yardas y 15 TD en la postemporada. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.